¡Bienvenido a la libertad! ¡Gabino vive! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Gabino vive! ¡La lucha sigue! ¡Gabino vive! ¡Gabino vive! ¡La lucha sigue! ¡Gabino, sabino, sabino! ¡Gabino, sabino, 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 sabino! ¡Viva la digna rabia! ¡Perejá para la vida! ¡Gabino, sabino, sabino! ¡La lucha, sabino, sabina! ¡Por la justa demarcación de territorios indígenas! ¡Seguimos movilizados! ¡Adiós!